El día de ayer Insight Crime publicó un análisis sobre esta lista que dio a conocer el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, donde aparecen tres nombres principalmente como los nuevos en la lista de la OFAC por colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación y hace una referencia interesante, uno de estos delincuentes, sobre todo uno de ellos a quien le llaman el sapo Gonzalo Mendoza Gaitán, podría ser el sucesor del cártel Jalisco, ¿por qué lo dicen? Bueno, dice la publicación de Insight Crime, recientes sanciones en Estados Unidos y México a integrantes del cártel Jalisco presuntamente vinculados a los dos atentados de alto perfil, se trata del caso de García Jarfucci y el caso de Aristóteles Sandoval, son un ejemplo de que el grupo es de las pocas organizaciones transnacionales que siguen estructuradas de manera jerárquica. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, anunció el 6 de abril que había sancionado a Carlos Rivera Varela, alias La Firma, y a Francisco Gudiño Aro, alias La Gallina, ambos individuos, según la OFAC, proporcionaron asistencia para orquestar asesinatos en nombre del cártel Jalisco en la zona costera de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. La OFAC también señala a Alejandro Chacón Miranda, un agente de viajes basado en la ciudad de Guadalajara como colaborador con la organización para presuntamente organizar viajes para el cártel y facilitar envíos de droga. Estos tres individuos estarían, y según el propio organigrama que es el que están ustedes viendo ahora, bajo las órdenes de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, jefe de plaza de Puerto Vallarta. Una semana antes de estas sanciones, la Unidad de Inteligencia Financiera de México ya había bloqueado las cuentas de Rivera Varela, Gudiño Aro y Chacón Miranda. Esta entidad también informó que los tres delincuentes presuntamente estaban vinculados con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y con el atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Garfuch, según Milenio y El Financiero. El exgobernador Sandoval fue asesinado en un bar de Puerto Vallarta en diciembre de 2020 y García Garfuch fue atacado por al menos una docena de sicarios en una de las avenidas más transitadas y vigiladas del país. Las fotos y videos que se publicaron después de este incidente dejaron en evidencia la capacidad de armamento a la que el grupo tiene acceso, rifles de asalto de francotirador Barrett calibre 50 y rifles de asalto FN SCAR de fabricación belga, normalmente utilizados por las fuerzas especiales. Pese a que las sanciones económicas contra líderes y asociados del cártel Jalisco por parte de las autoridades estadounidenses son numerosas y rutinarias. En esta ocasión, los individuos sancionados ayudan a apreciar patrones y características de la estructura interna del cártel Jalisco. Contrariamente a otras organizaciones criminales transnacionales como el cártel de Sinaloa, que suelen presentar una estructura relativamente horizontal, donde la toma de decisiones es en muchos casos competencia exclusiva de facciones o grupos, el cártel Jalisco se caracteriza por una estructura jerárquica. En este grupo, las decisiones estratégicas parecen ser tomadas por los líderes y descienden por la cadena de mando hacia los encargados de llevarlas a cabo. La estructura del cártel Jalisco Nueva generación es totalmente vertical. Nemesio Seguera, el mencho, es el cerebro de todo, dijo a Insight Crime el señor David Saucedo, periodista y analista en temas de seguridad basado en México, de quien hemos compartido también aquí en algún momento una entrevista que le hicimos muy interesante sobre la situación del estado de Guanajuato. La información proporcionada por la OFAC y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el sapo y sus asociados ilustran esta dinámica. Cuando el sapo fue designado como capo de la droga en 2019, las autoridades estadounidenses afirmaron que al tiempo de ser jefe de plaza de Puerto Vallarta, planeaba asesinatos y secuestros para ganar territorio para el mencho. Los informes publicados de este mes indican, además, que el sapo dispone de subordinados en los que delega el ejercicio de estas acciones, en este caso, la adquisición de armamento, el transporte de integrantes y la ejecución de atentados. Algunos medios incluso han especulado que el sapo podría ser un posible sucesor del mencho y, de hecho, ya es un blanco prioritario para las autoridades mexicanas. Si por algo se han caracterizado las estructuras criminales altamente jerárquicas y centralizadas en Latinoamérica, es por su inestabilidad en caso de desaparición de sus líderes. En México, la llamada estrategia Kimping ha resultado en la fragmentación de varias estructuras criminales y nuevas cuotas de violencia. ¿Qué pasaría? Bueno, esta estrategia Kimping de los gringos, pues no es otra cosa más que descabezar cárteles, o sea, quitar al líder y pues ya con eso se dan por bien servidos. Pero ya hemos visto lo que pasa, ¿no? Cuando quitan a un líder, por ejemplo, del cártel del golfo. La célula se fragmenta. ¿Y qué pasaría si ocurre que detienen al mencho, como creo que no tarda en pasar? Este individuo, el sapo, podría ser el sucesor. ¿Se fragmentaría el cártel Jalisco? Interesante, ¿no? Parece ser que este individuo tiene mucho más peso del que aparentemente podríamos o podíamos imaginarnos. El organigrama que presenta la OFAC es interesante porque si ven ustedes en la parte de abajo, después del mencho y del sapo, pues están los otros, ¿no? El del lado derecho, el agente de viajes de Guadalajara, Chacón Miranda. Y luego este de la firma en medio, ¿no? Este México colombiano, que sería el que habría atentado contra Aristóteles Sandoval. Y luego el otro, la gallina, Gudiño Aro, que estarían en un nivel abajo de, incluso del sapo, obviamente del mencho. ¿Serán estos los líderes? ¿O entre cualquiera de estos estará el nuevo liderazgo en caso de que detengan pronto al mencho antes de que se muera? Porque ya ven que dicen que está enfermo. Ahí se los dejo, compas. Saludos. Saludos.